Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Señores, Claudia Ortiz reacciona ante la polémica y con lo que hizo, se burla de toda la bancada Cian y del pueblo salvadoreño. Y echa de cabeza a la bancada Cian. Pero antes que todo, pueblo salvadoreño, veamos algo que quiero mostrarles por acá. Recuerden ustedes que la Ingrid Escobar hace poco colocó algo que había llegado hacia... que había ido a los organismos internacionales a denunciar a El Salvador. Pues resulta, pueblo salvadoreño, que embajadora anuncia caosco de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos. Milena Mayorga compartió el anuncio del congresista Matt sobre la creación de un caoscus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos. El congresista Matt anunció este día que notificará a la Cámara de Representantes de Estados Unidos la creación de un caoscus dedicado a El Salvador y participación de los partidos republicanos y demócratas para fortalecer vínculos, promover intereses mutuos entre ambas naciones. También el anuncio fue hecho por Gay y compartido por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien destacó que será la primera ocasión en que el país tiene un caoscus de congresista en la institución norteamericana. Luego, Matt, junto con él, que fungirán como presidente del caoscus, también participará el congresista Vicente González como presidente, aunque éste no había emitido aún ningún pronunciamiento del tema hasta el cierre de la nota. También Matt, como González, fueron parte de la delegación de congresistas de Estados Unidos que estuvieron presentes en la juramentación de Nayib Bukele como presidente. Pese a la prohibición constitucional, dice la prensa, el pasado 1 de junio, en la que Estados Unidos participó de una delegación encabezada por el secretario general Alejandro Mallorca, pueblo salvadoreño. Continuando con la noticia. Bueno, ahí se la vamos a dejar. Ahora bien, pueblo salvadoreño, también ha habido otra, han habido otras, otras reacciones correspondientes a la polémica que vivimos en El Salvador. Fue resulta, señores, que la señora Claudia Ortiz ha reaccionado, pero reaccionó y con esta reacción, la señora se está burlando de la población salvadoreña y se ha burlado de la bancada Sian. Prácticamente los ha echado de cabeza. Nos vamos prácticamente a la cuenta de Twitter de Claudia Ortiz, en lo cual lo único que ha puesto Claudia Ortiz es esto, que ha puesto esta foto, esta foto donde una mujer está echando un gol. Miren, se lo voy a poner en grande para que lo vea usted. Luego lo hacen pequeño. Esta foto ha colocado Claudia Ortiz en estos momentos en su cuenta de Twitter, donde se vanaglorea o se está echando flores de que es la campeona, la que goleó. Bueno, recuerden que el presidente Nayib Bukele lo dijo. ¿Qué dijo el presidente Bukele? Le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía 20 mil dólares y prácticamente me explicaron que era básicamente, les había echado gol con sus solicitudes de personal y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan pues, son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto. Le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía 20 mil dólares. Bueno, ahí pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño, que Claudia Ortiz ha reaccionado con una foto burlándose de la bancada Cian, colocando esa imagen de goleadora. Una total burla a la bancada Cian. Bueno, tenga para que se entretengan. Ahí pueden ver ustedes la reacción de la Claudia Ortiz, colocando esa imagen en una vil burla para la población y para la bancada Cian. Entre otras cosas, también los panelistas, las cosas como son de Natan Vázquez, reaccionaron. Vamos a ver lo que dijeron. No hay acuerdo. Entonces ahí es donde me desperta a mí la sospecha. Vaya, entonces no hay acuerdo. Y dice ahí personal, lo que sí está el personal de ella. Sí, pero y si lo sumaste, da los 20 mil. Y si te lo sumaste, te da los 20 mil. Perdón, perdón que termine. Es que es importante lo que tú estás diciendo. Viene el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y coloca no es cierto. Es una falsa noticia de la presa. Y es verdad lo que el presidente de la Asamblea, porque yo me molesto, igual que tú, porque nosotros comunicamos. Lo que yo no quiero es quedar o tergiversar o mentir en esto. Yo le hablé a tres directivos y le dije hay acuerdo sobre eso. Y me dijeron no. Con esa certeza ya uno entonces puede pujar. Y puse un post en la tarde. Dicen, miren, primero hay que verificar si existe o no existe el acuerdo. Y de ahí deriva todo lo que ha pasado. La declaración sí existe. Se la dio. Sí, no, no. Perdón, perdón. ¿Quién está callada y no dice nada? Ella. Fíjense bien, pueblo salvadoreño. ¿Quién está con la boquita cerrada y escondida? Ella, doña Transparencia, doña Todo. Ella, por eso sirvió esto, para descubrir quién es ella. Hay un matiz más que es importante señalar porque refuerza la virtud del liderazgo que tenemos actualmente. Es el siguiente. Hubo un... Para algunos pasó como un detalle y quizás medio no lo oyeron bien. Porque yo tuve... Me mandaron algunas preguntas al respecto vía redes sociales. Es lo siguiente. Hubo una disminución. Desde el presidente de la Asamblea Legislativa, desde la Junta Directiva, hubo una primera reducción de esos famosos 14.000 a 13.000 dólares. 13.000. A 13.000. Es decir, 1.000 dólares. 1.200. 1.200, sí. Una disminución. Dijo, bueno, a la gente no le gusta eso de los 14.000. Entonces vamos a bajarle en 1.000. Y se lo comenta al presidente de la República, el presidente de la Asamblea. Ernesto Castro le dice, sí, pero hay una disminución. Y el presidente le dice, según lo contó el presidente mismo, mira, le dice, ¿cuánto es la reducción? 1.200. Entonces quedó en 13.000. Sí, bájalo a 11.000. Porque la gente quiere más. Exactamente. Esa es una dirección. El presidente no es el presidente de la Asamblea Legislativa. No le dio una orden porque está hablando con un amigo de él de toda la vida. Es Ernesto Castro, que es amigo de toda la vida, de él y colaborador. Entonces, en una relación de confianza, no. Pero no le da una orden. Entonces le dice, ¿en cuánto lo dejaste? En 13. Y le dice el presidente, bájalo a 11. Pero esta es la dirección. Reducirlo más. O sea, había bajado a 1.000. Y el presidente, por recomendación del presidente, baja 3.000. Y queda en 11. Entonces, esa debe ser la dirección de ir anulando privilegios. ¿Por qué? Porque hay gente que gana el mínimo en El Salvador. Ese es el centro de la indignación. Si hay gente que gana el mínimo y tiene dificultades para cubrir la canasta básica con ese mínimo, ¿cómo se le va a dar a una diputada de esa calidad moral, de esa calidad política e intelectual, un premio de 20.000 dólares? 20.000 dólares. Muchas personas dijeron, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que le hayan dado un cachimbo de billetes a esta gente sin oficio. Gente que no ha hecho nada por la población. Pero miren, dice el dicho que el mal paga, mal paga el diablo a quien mejor le sirve. Vaya, la Claudia ya reaccionó. Se burló completamente de toda la bancada ASEAN. Vaya, de la junta directiva pues. Porque a mí que no me estén con paja, que la junta directiva no sabía del aumento o de los 20.000 dólares de la Claudia Ortiz. Esa paja que la vayan a dar a otro maje. Bueno, aquí la directiva sabía. Y callaron. La pregunta es ¿por qué callaron? ¿Por qué callaron? ¿Será que Claudia les dijo, si ustedes hacen bulla, yo les digo que ustedes están ganando 14.000? El pueblo salvadoreño está atento. Aquí tengo otro video en el cual dice, cuando el diputado ha querido ver de menos al pueblo. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Quiero enfocarme a... Vamos a tocar otro tema. Aquí hablaron del gol. Como estamos hablando del gol, vamos a ver. Recuerdan que los créditos son para el canal de Nathan Baski. Es que si vos le haces el favor a los de la constancia de no subirle la cerveza, yo te voy a apoyar a mi grupo, también los votos para los que no le suban al tabaco, los impuestos. Es que don Archie quería que le... No tocáramos este punto de las tarjetas de crédito. Y que entorné esto al encaje bancario, pero fíjate que quiere el otro banquero del otro banco tal y tal cosa. Esas eran las discusiones que había. Eso no es un proyecto político, eso es un proyecto mercantilista que yo vi y viví dentro de la Asamblea Legislativa. Y por eso lo he anunciado todos estos años. Hoy hay un proyecto de nación en donde no estamos discutiendo ese tipo de estupidez, sino las cosas en favor del pueblo. Entonces el comandante en jefe, que es el presidente Bukele, cuando el pueblo salta, agarra el teléfono y le habla al presidente de la Asamblea que lo hemos electo nosotros, el pueblo salvadoreño, para que responda a las políticas del presidente Bukele. para que responda a las políticas del proyecto nacional. Y con él tiene que entrar entonces a poner orden de una cosa. Sí lo dijo el presidente con toda la claridad. Les metieron gol. Lo dijo. No lo dije yo. Lo dijo el presidente. Y cuando le metieron gol, a mí que me disculpe, a alguien le metieron el gol. Entonces pongan las barbas en remojo. Pongan las barbas al remojo. Pongan las barbas al remojo, dice Walter Arajo. Mañana va a dar una entrevista a la Claudia Ortiz. en el canal TVX con el señor Julio Villagrán. Ahí mañana va a estar en la entrevista. Mañana me imagino que Claudia Ortiz va a soltar la sopa. No, 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 no me aparece. Pero alcancé a ver una publicación que mañana va a estar en TVX la señora Claudia Ortiz. Entonces vamos a ver si Claudia Ortiz. Déjame ver si me aparece acá para ponérsela. Porque creo que le tomé una foto, una captura. Sí, aquí está. Ah, la Ingrid la puso. La Ingrid la puso, dice Martes 7. Sí, aquí está. No es mentira, miren. Vamos a ver. ¿Saben qué? Ya sé quién la tiene. Se la voy a buscar. Denme un segundito para que vean que no es paja la mía. Mira, vamos a ver si me sale por acá. Por aquí lo alcancé a ver. Donde ya la están promocionando. Aquí está. Mañana va a estar aquí la Claudia Ortiz. Ahí, ahí está. Encuentro con el señor Julio Villagrán mañana a las 7 a.m. Va a estar la Claudia Ortiz en el canal TVX con el señor Julio Villagrán a las 7 de la mañana. Creo que mañana Claudio Ortiz ahí va a soltar la sopa. Le va a soltar todo a... Mañana me imagino que va a tener lleno el señor Julio Villagrán. Julio Villagrán en el canal TVX encuentro. Ahí va a estar mañana a las 7 de la mañana la señora. Así que vamos a ver qué dice la maitra correspondiente a este tema. También tengo más reacción, ¿verdad? De... De los analistas en las cosas como son. Recuerdan que los créditos son para el canal de Nathan Vázquez en las cosas como son. Sigamos escuchando más declaraciones. El reglamento interior de la asamblea te dice que le vas a asignar proporcionalmente según el tamaño de tu fracción los recursos necesarios para el correcto funcionamiento. A mí me pareció exorbitante 20 mil dólares máxime cuando decís que sos alguien intelectual que tienes una gran capacidad que no sé qué pero necesitas 11 asesores. Lo venía cantando la diputada Ortiz desde varios desde varias semanas atrás y estaba diciendo que necesitaba tener verificadores porque como la oposición era muy chiquita necesitaba empleados para que puedan verificar que las cosas entonces desde ese momento yo dije está desubicada porque un diputado no es un ente contra el oro o sea si tiene la posibilidad de ejercer control político si así lo quiere pero su momento es en el pleno para controvertir para debatir etcétera por eso es un parlamento para hablar para debatir y todo pero no es para andar verificando si para eso está la corte de cuentas no voy a poner un empleado asesor para ver si la junta directiva está administrando bien o mal o para ver lo que hace el otro diputado y para ver qué asesores contrata oye diputadas no es la función de un diputado ojo yo no voy a contratar un diputado el reglamento no dice que vas a contratar 10 11 empleados para andar verificando lo que los otros diputados hacen es un espacio obviamente para debatir pero la diputada es ella no sus asesores o sea no sus abogados economistas lo que quiera contratar desconozco en realidad y no quisiera meterme en ese tema de de las competencias que podrán tener los profesionales que ella tenía ahí el punto es que la proporcionalidad del dinero que ella estaba utilizando no concuerda con el tamaño de su fracción que solo es un diputado entonces ahí comienzas a decir desde ahí comienza el problema obviamente Nuevas Ideas tiene más presupuesto porque tiene más diputados eso es yo también he visto eso de que dice por lógica entre más diputados tengas tu presupuesto crece y eso no lo podemos obviar porque dicen los pasmados aquí hay que que nuevas ideas diga cuánto el presupuesto sin necesidad que lo digan ya sabemos que son miles de dólares lo único que queremos saber es la planilla la planilla de cada diputado por lógica sabemos que es la la bancada mayoritaria la que tiene el poder nosotros le entregamos 54 diputados y por lógica van a tener más presupuesto que la oposición pírrica inexistente la oposición rabiosa que no sirve para nada solo para oponerse pero esto que hicieron con la Menche Ortiz esa Maitra que no hace nada se les pasó la raya ahora vamos a cambiar un poquito de tema correspondiente a que al parecer pueblo salvadoreño hay declaraciones que ha dado el señor Rodolfo Delgado correspondiente al anuncio de la lotificadora y corporación Aragón SB vamos a ver prácticamente lo que dice acá el fiscal general de la República Delgado que explicó que en diciembre de 2023 iniciaron una serie de acciones legales contra la corporación Aragón por la venta de irregularidades irregular de inmuebles vamos a ver lo que dijo aquí le voy a poner dos videos corridos advertimos a los notificadores que estamos empeñados en llevar justicia a las familias salvadoreñas que por años han sido engañados las familias salvadoreñas fueron víctimas de un esquema mafioso que duró más de 40 años ese esquema que no permitía que ellos inscribieran adecuadamente su derecho de propiedad sobre los diferentes inmuebles que habían adquirido con muchos sacrificios y con la Fiscalía General de la República siempre vamos a acompañar todo tipo de acción en contra de los malos empresarios en contra de los y en este caso de los malos notificadores que aprovechan cualquier tipo de cualquier tipo de situación para burlarse de los más necesitados creo que creo que que nosotros conocemos y respetamos todas las reglas que viven en el libre mercado sin embargo sin embargo no podemos permitir de que algunas personas aprovechándose de situaciones de necesidad quieran quieran afectar a la familia salvadoreña muchas gracias se recordarán en el mes de diciembre del año 2023 la Fiscalía General de la República inició una serie de acciones legales en contra de la corporación Arboso para llevar a justicia a miles de familias salvadoreñas que fueron engañadas con la venta irregular de inmuebles y notificaciones en ese momento se logró la captura de dos actos directivos y se inició la inmovilización de inmuebles y productos financieros para lograr responder poco a poco a las víctimas la Fiscalía General de la República siempre ha dado acompañamiento al Ministerio de Vivienda y cada paso de este camino y esto fue logrando alcanzar un objetivo vital para que la corporación siga cumpliendo sus responsabilidades con los afectados se inicia con la apertura escalonada de las agencias en todo el territorio las fechas se darán a conocer conforme estén listas para brindar una atención adecuada al público todo esto no hubiese sido posible sin el trabajo conjunto entre fiscales y equipos técnicos del Ministerio quienes junto al interventor han logrado avances significativos durante estos meses se ha logrado la entrega progresiva de las escrituras de propiedad a las familias que habían pagado la cuota de sus lotes por años y que no tenían ningún amparo legal como propietarios de estos inmuebles bueno ahí tuvieron las declaraciones del señor fiscal Rodolfo Delgado así que déjenme su comentario correspondiente donde Delgado hizo una advertencia a las notificadoras que incumplen con las normativas de ley el señor fiscal no se anda con con juegos también la ministra de vivienda Michelle Sol anunció que la notificadora Corporación Aragó CADCB reaperturará la casa matriz y sucursal de San Salvador bajo una nueva administración para que las personas que tengan pagos pendientes puedan realizarla con confianza también respecto a la situación legal de las notificaciones la ministra de Hacienda Michelle Sol indicó que el total únicamente es un 6% que estaban regularizadas y el 2% en proceso de regularización y un 81% contaba con ningún proceso iniciado además el 11% del proceso se encontraba con diferentes situaciones con diferentes situaciones en proceso así que lo voy dejando déjenme su comentario qué piensan de la foto que ha puesto la Claudia Ortiz en su cuenta de Twitter en una forma de burlarse de la bancada SIA sí o no qué representa para usted esa foto nos vemos en otro video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis y es de choto todos los días hacemos en vivo y activamos la llamada búscame en mi segundo canal La Neta SB nos vemos en otro video y salud lulu vemos